¿Qué tal amigos de YouTube fanáticos de los autos? Como siempre todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido. El día de hoy, Docks Durango SRT Hellcat 2021. Vamos con este video. Antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Te invito a que nos sigas también en nuestra cuenta oficial en Instagram. A ver, el solo nombre es de impresionar. Docks Durango SRT Hellcat 2021. Se trata de uno de los ex-UVs de 3 filas de asientos más poderosos del mundo. 710 caballos. Claramente los rasgos conductuales de este potente motor. Cuenta con un motor V8 sobrealimentado. Su sistema de tracción es estándar hacia las 4 ruedas. Y claramente, tiene muchísima potencia para ser entregada únicamente hacia las ruedas traseras. Como si se tratase de un camión de remolque, este de aquí es capaz de remolcar aproximadamente 5 toneladas. No solo es un SUV de 7 puestos. No solo es uno de los más poderosos en el mundo. Sino que todos sus complementos hacen de este SUV una verdadera bestia. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo para este modelo en específico 2021? Hay que aclarar que este producto con este motor y estas especificaciones será producido únicamente en el año 2021. Volviendo prácticamente estas unidades algo limitadas. Y esto precisamente porque posiblemente creen un Docks Durango SRT Demon. Y esto no solo incluye un kit visual diferente. Sino características de potencia realmente relevantes dentro de la industria. Principalmente tenemos un motor sumamente potente. Grandísimo. V8 de 6.2 litros sobrealimentado. De 710 caballos. Y 645 libras-pie de torque. Casi 1000 Nm par de torque en esta bestia. La transmisión es automática de 8 velocidades. Y como les dije anteriormente, la tracción está repartida directamente hacia las 4 ruedas. Alcanza una velocidad de 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos. Siendo de esta manera el SUV de 7 puestos familiar más poderoso y más rápido del mundo. Durango SRT Hellcat arranca desde los $82,490 dólares. Y estará disponible a mediados del año 2021. Hablemos en este momento de temas y cuestiones de seguridad. Claramente se trata de un modelo 2021 que no se ha vendido. Por ende, no hay pruebas de choque del mismo producto. Pero podemos adelantarte que incluye sistema de freno de emergencia automático. Tanto en la parte de adelante como en la parte trasera. Cuenta además con sistema de freno de emergencia automático delantero. Sistema de control de tracción, control de estabilidad, frenos con ABS, BDBA. Este es un SUV para 7 ocupantes con 8 airbags. Su sistema de infoentretenimiento ha sido actualizado. Cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 10.1 pulgadas. Con software Uconnect 5. Incluye Android Auto más Apple CarPlay. Esta interfaz cabe aclarar es bastante rápida conforme a la Uconet anterior. Cuenta con Wi-Fi 4G LTE para hasta 7 dispositivos. Y en los asientos traseros contamos con un par de pantallas de 9 pulgadas. Y esto directamente para los niños. Si ustedes me preguntan esto de aquí, realmente no es un carro. No es un subfamiliar. Es sencillamente una bestia con ruedas. 710 caballos y una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3.6 segundos. Son números de super deportivos. Eso sí, ya te podrás imaginar el consumo de combustible de este motor V8. Pero vamos, quien compra un producto de estos realmente no le interesa el consumo de combustible. Sin embargo, para aquellos curiosos que se pregunten por esto, hace de 9 a 11 kilómetros por cada galón. Como les dije, no es barato, pero no es para cualquiera. Amigos y YouTube fanáticos de los autos, ¿qué opinan de este nuevo DOX Durango SRT Hellcat 2021? Si les gusta o no les gusta, me dejan sus comentarios en la parte de abajo. No siendo más y como siempre, nosotros nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!